La gente no para, los jugadores no paran, por gente como ustedes que vienen a ser esos tontos Eso es, sí que sí, es todo el razón Por gente como tonto como ustedes, después la gente no para Se piensa que somos boludos Si vienen a romper los huevos acá, vayanse que acá viene gente a pedir fotos, ¿verdad? De verdad, eso sí